Buenas tardes, lo primero que tengo que decir es celebrar el triunfo de nuestro equipo de la sub-20 allá en Turquía, haberle ganado al país anfitrión, haber obtenido tres puntos, pues nos permite tener la expectativa de seguir avanzando para volver a obtener ese triunfo, ese trofeo que hemos obtenido en el pasado en este deporte que nos une tanto a los colombianos. En segundo lugar, referirme a la seguridad, la seguridad aquí en Cali, la seguridad en el país en general. Tuvimos una reunión, una reunión de seguridad, no es un consejo de seguridad, una reunión para discutir con el señor gobernador, con el señor alcalde, con los comandantes regionales, en presencia del señor comandante general de las Fuerzas Militares, que está de ministro encargado, y del señor director general de la policía, con el director seccional de fiscalías, el CTI y otros funcionarios que tienen que ver con el tema de seguridad. En términos generales, el tema de seguridad sigue avanzando, en el departamento, los indicadores, los fuimos revisando uno por uno, son casi en su totalidad todos positivos. En el caso de Cali, hay alguna serie de preocupaciones por indicadores que no son positivos, sino negativos. bajaron los hurtos a residencias, bajaron los hurtos a vehículos, bajaron los hurtos de motocicletas, pero subieron los hurtos a personas y subió la extorsión. Me reportan que el plan semáforo que pusimos en marcha en el último Consejo de Seguridad, sí ha tenido unos resultados muy positivos, pues las denuncias sobre esa modalidad de delito se han disminuido en un 40%. Pero analizamos con más tranquilidad y con más precisión la situación de seguridad en general en Cali. Aquí, la encuesta de victimización muestra unos resultados interesantes. De cada 100 caleños que dicen haber sido víctimas de algún tipo de delito, 81 no denunciaron. Eso es muy alto. Y eso, ¿qué nos indica? Que debemos pedirle a los caleños que denuncien. Si quieren que la fuerza pública sea más efectiva, es absolutamente indispensable que los ciudadanos denuncien los delitos. Si están siendo extorsionados, si fueron objeto de algún robo, que denuncien para poder ser efectivos. Entendemos que a veces hay dificultades en denunciar, hay dificultades o miedo en denunciar, por eso se está poniendo en marcha diferentes modalidades para poder denunciar más fácilmente. Se está discutiendo en una serie de mesas de trabajo la posibilidad de denunciar a través de los medios electrónicos. Existe la denuncia en caso de extorsión no formal, es decir, donde el que está denunciando no tiene que identificarse en un juicio, en una situación de enfrentarlo con el extorsionista. Y eso ha dado muy buenos resultados en los casos donde se recibe la colaboración, pero no hay que identificar al denunciante. También hay que hacer mucha pedagogía, qué tipo de denuncia y cómo se debe denunciar. Y ahí vamos a hacer un gran esfuerzo. Hay entre los encuestados una preocupación especial y es el hurto a personas. Y eso tiene que ver con los celulares. Básicamente los celulares se han convertido en un dolor de cabeza, no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero. Hoy en día el delito más frecuente es el hurto a celulares. Y ahí estamos haciendo todo un esfuerzo para ver cómo podemos ser más efectivos. No solamente arrestando a los ladrones celulares, sino ir detrás de las organizaciones que están controlando los robos de celulares. Son organizaciones que tienen inclusive tentáculos internacionales. Todo lo que hemos logrado nos indica que estas organizaciones, inclusive se llevan los celulares a otros sitios, tienen una capacidad importante de movilizar grandes cantidades de celulares. Eso también significa que son organizaciones que tienen algún tipo de músculo y por eso estamos concentrados en ir detrás de ese tipo de organizaciones. Desde el último Consejo de Seguridad, aquí se ha avanzado, se ha avanzado en forma importante. Habíamos identificado una serie de delincuentes que queríamos que fueran capturados y en efecto han sido capturados. La opinión pública los conoce, el negro Orlando, Martín Bala, Guacamayo y un alias Fabio. Se han hecho de esas bandas 77 capturas, 77 capturas de delincuentes que pertenecen a 12 bandas y de esas 77 capturas se explican 102 homicidios. O sea que la fuerza pública no se ha quedado quieta, sigue avanzando, pero ahí analizamos también precisamente ese fenómeno. La fuerza pública avanza, la fuerza pública captura, la fuerza pública es efectiva, sin embargo, la gente se siente todavía insegura, se siente con miedo, se siente que si sale a las calles algo le puede suceder y ahí es donde vamos a concentrar más los esfuerzos para que la fuerza pública tenga mucha mejor comunicación y presencia en los diferentes sitios. Ustedes ya conocen la estrategia de ir detrás de las ollas, una estrategia que ha dado buenos resultados, tenemos que perseverar, estamos en la segunda fase, aquí en Cali y en las ciudades donde hemos identificado esas ollas, pero no solamente detrás de las ollas, en los supermercados, en los sitios donde está concentrado el delito de extorsión, ahí la fuerza pública tiene que hacer mucho más presencia. Con la fiscalía, pues se discutió la necesidad de tener más presencia en la fiscalía, se ha hecho un gran esfuerzo, el número de fiscales aquí en el Valle se ha aumentado en forma considerable, pero sabemos que se necesitan más. Ahí, afortunadamente, el Congreso de la República aprobó unas facultades al presidente de la República para hacer una reingeniería a la fiscalía y a la defensoría, porque ahí también la falta de defensores públicos es uno de los obstáculos para ser más efectivos en la lucha contra el delito en general. También vamos a hablar con el Consejo Superior de la Judicatura para efecto de tener más presencia de los jueces. En este orden de ideas, mañana se va a celebrar una reunión tal vez sin precedentes y se va a celebrar aquí en Cali. La Alta Consejería del Gobierno de la Presidencia para la Seguridad Ciudadana junto con la Ciudad de Cali, con el Banco Mundial y la Cooperación Internacional, la Alta Consejera para la Cooperación Internacional han convocado a más de 550 invitados y más de 50 expertos del mundo entero. ¿Con qué objeto? De hacer una especie de conferencia taller y analizar los casos exitosos en el mundo entero de lucha contra la delincuencia en materia de seguridad ciudadana. Nosotros aquí en Colombia hemos desarrollado unas capacidades muy importantes en la lucha contra el secuestro, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, contra la guerrilla, pero en la lucha contra la inseguridad ciudadana pues hay otros países y otras ciudades que han sido muy exitosos y nosotros queremos aprender de esas lecciones porque ese es tal vez uno de los principales retos hacia el futuro. En la medida en que avanzamos en la lucha contra los otros delitos, este de la seguridad ciudadana se vuelve cada vez más importante y más relevante. Y el propósito de la reunión de mañana, que es una reunión realmente importante, es precisamente compartir con los 24 alcaldes que están en el programa que puso en marcha la alta consejería para ser parte de la política integral de seguridad ciudadana, traer también a los comandantes de las policías de las diferentes ciudades, los técnicos que tienen que ver con la seguridad para intercambiar opiniones, experiencias y escuchar de, repito, más de 50 expertos los casos exitosos en el mundo entero. Vienen también alcaldes del resto de América Latina, de las islas del Caribe, muchos de esos alcaldes tienen los mismos problemas que tiene el alcalde de Cali, que tiene el alcalde de Cartagena, de Bogotá o de cualquier ciudad en el país, son muchas veces problemas comunes, problemas parecidos, las bandas criminales, la microextorsión, el microtráfico, el narcotráfico en general y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, nosotros queremos también aprender y adquirir las mejores prácticas. En eso está también nuestro Ministro de Defensa en Europa, se está reuniendo con los directores de la Policía y los ministros encargados de seguridad en Inglaterra, en Francia, en España, en Bélgica para aprender de ellos las experiencias exitosas que han tenido en materia de seguridad de seguridad ciudadana que repito es el reto hoy número uno, la seguridad del ciudadano de a pie, que la mamá no esté preocupada porque su hijo va al colegio y de pronto lo roban, que si van a salir al parque que no se van a sentir con miedo de salir al parque porque los van a atracar, que no pueden dejar la casa sola porque se entran los ladrones a la casa, que si saca el celular en el transmilenio que de pronto se lo roban, ese es el tipo de seguridad donde tenemos que concentrar cada vez más nuestros esfuerzos y ahí no vamos a bajar la guardia un solo minuto, todo lo contrario, lo de mañana es como quien dice un paso adicional en este esfuerzo grande que estamos haciendo con la policía, con la fuerza pública, con las fuerzas militares, con los alcaldes para darle cada vez más seguridad a los colombianos. Finalmente, repetir lo que dije esta mañana, ya no son cuatro sino cinco los capturados por el asesinato del agente de la DEA en Bogotá. Quiero felicitar a la policía, me comuniqué con el embajador de Estados Unidos que estaba muy complacido, se resolvió este caso relativamente rápido, pero también le repetí al general León, esta misma efectividad que se tuvo con el agente de la DEA, la quiero con los asesinos de colombianos cuando estén en cualquier situación. Ahí lo que la policía demostró es que tienen la capacidad y cuando hay voluntad se logran resultados y esa voluntad tiene que estar presente 24 días al día, 7 días de la semana defendiendo la integridad y la seguridad de todos los colombianos. De verdad que eso era lo que tenía para decir el día de hoy. Muy complacido también, repito, de haber podido entregarle esta mañana a Cali sus empresas públicas, es una entrega que para mí tiene un gran significado, es un gesto de confianza en Cali, yo vuelvo y le repito a los caleños, cuiden su empresa, de la calidad de esa empresa depende la calidad de su vida, si hay una empresa que funciona eficientemente van a tener buenos servicios públicos, si dejan que intereses de todo tipo capturen la empresa, son los caleños los que van a sentir las consecuencias. nos anticipamos nueve días porque yo he prometido que el 3 de julio, día de la independencia, iba a hacer la entrega, pero me complace mucho haberla podido hacer nueve días antes, no voy a estar presente el 3 de julio porque precisamente otra ciudad me ha pedido el inmenso favor de acompañar a su alcalde a abogar por la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud para el año 2018 la ciudad de Medellín y me voy a trasladar ese día a Lausanne en Suiza para abogar por la sede de Medellín ese día va a haber aquí el 3 de julio un desfile militar y le dije al alcalde que yo no iba a estar presente de cuerpo entero sino de espíritu y corazón pero si iba a estar mi hijo aquí marchando porque me lo dijo hace un par de días que ya lo lo llamaron al orden en el sentido de que tiene que comenzar a entrenar sus marchas para estar presente el 3 de julio aquí en Cali celebrando la independencia de Cali muchas gracias